bienvenidos a la tienda de fortnite del 22 de agosto del 2024 y el día de hoy tenemos un lote de atuendos de karol g vamos a ver esta nueva skin de karol g la versión lego transporte chimba y tenemos la mochila el papel bonito y la pista de improvisación provenza pues ésta sería la la skin de carolina lote bonito jams por 1400 y tenemos el lote jela odys dotir por 1500 paus y 1800 el paquete el mejor campeón sacar ya no por mil 500 de wolverine la pluma y tinta por 3600 pavos o dos mil cada skin luego tenemos a john wick por 2000 pavos o 2400 todo todo el paquete el lote el lote completo luego tenemos heroica hope heroica por 1200 pavos después tenemos el paquete de asalto sombrío por 2800 pavos y lote guerra de zonas por 1600 tenemos lo que son las 1500 pavos el sombra arquetipo de sombra artillero nocturno y sombra de equipo mecha con 1500 pavos hay un nuevo gesto por cierto hay un nuevo gesto enfrentamiento incorporador por 500 pavos por 500 pavos está bueno el gesto está muy bueno el gesto pegajoso me gustó después tenemos el lote lucha por 2200 pavos con dinamo 1200 y furia mascarada 1200 regresa y buscacumbres por 1200 pavos después tenemos a foco contragolpe echo voltara el bruja surfera melodía maniática y aura trae smasher bemote el lote el potenciador se nos flash ya tenemos el bmw m240i por 2000 pavos y próxima compra después tenemos cypher por 1800 tenemos también el aliei tenemos el lote aliei cuánto me sale todo el paquete de 600 pavos porque ya tengo todo me faltaría nada más el pico el papel y el gesto del diplodocus tenemos a buga por 1500 pavos otra cinta siempre quise en cola de buga logland 1500 de greff 1500 pavos chica 1500 o 1800 el lote completo además esta vez se pusieron el baile del pollito en general no lo ponen siiii lo voy a tener que comprar despues tenemos las pistas de improvisacion de feeders lias pero bueno vamonos y tenemos equipamiento para festival el pase de temporada de festival también con karol g y los 25 niveles del pase de batalla la suscripción al club de Fortnite las ofertas y letras especiales el paquete reales de guerreras de marvel con black panther aquí si esta black panther pues si lo quieren y tenemos el paquete leyendas de verano el paquete sol y escamas el paquete de inicio por 79 pesos mexicanos y el paquete chatarra con el acceso a salvar el mundo y 1500 pavos de regalo muy bien esa es la tienda de Fortnite del día de hoy 22 de agosto de 2024 muchas gracias a todos los que estuvieron por aquí nos vemos el día de mañana saludos